Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? El amarte jovencito No perezo No perezo Que al cabo mi gusto es Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitito No perezo No perezo Que al cabo mi gusto es Pero chiquitito Yo te debes seguir amando Mi gusto es Pero chaparrito Yo te debes seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazos No perezo No perezo No perezo Que al cabo mi gusto es Pero chiquitito Yo te debes seguir amando Mi gusto es Pero chaparrito Yo te debes seguir los pasos A donde estés Aunque yo muera en tus brazos No perezo No perezo No perezo Que al cabo mi gusto es No perezo No perezo No perezo Gracias.